Buen día con todos y bienvenidos a esta octava y última sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro aplicado a Ingeniería y Geosciencias. En esta sesión veremos qué otros modos de presentar nuestra información tenemos, como son las presentaciones, las animaciones y las simulaciones. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Primero iniciaremos con presentaciones, para ello utilizaremos la información de la sesión anterior. Si es que han llegado directo a este vídeo lo pueden descargar también del enlace que les estoy dejando en la descripción. Esto habíamos preparado en la sesión anterior, una forma de presentar los resultados es con los clásicos mapas que llevan a ser impresos y adjuntados a un informe. Sin embargo, si es una reunión multimedia es muy básico poder utilizar presentaciones. Como ingresamos en insertar vamos a dar clic en esta opción de aquí, nueva presentación, listo. En catálogo ya apareció una nueva carpeta en donde se van a guardar estas presentaciones. Vamos a cambiar el nombre, clic, 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 mapas temáticos, enter, listo. Ahora vamos a insertar una página. Podemos agregar mapas, algo en blanco, imágenes y también vídeos. En este caso vamos a utilizar mapas. Para los mapas temáticos buscaremos al final la zona y vamos a insertar este de acá. Un clic, insertar. Vamos a activar explorar y con la rueda del mouse vamos a acercarnos hasta donde queramos. Por ejemplo, el norte de este cerrito a una escala 1 en 3000. Supongamos que este es un terreno que nos quieren hacer una presentación de su nivel de peligrosidad. Ahora cerremos. Vamos a activar qué capas queremos mostrar. Orden de elementos. Desplegamos. En capas temáticas primero voy a activar las pendientes del terreno. Vamos a insertar un texto en la parte superior. Escribamos pendientes del terreno. Listo. Clic derecho. Propiedades. Vamos a crear un fondo blanco. Un punto, un punto. Símbolo de texto. Bajamos todo esto. Seleccionamos. Arial narrow volt. Tamaño 18. Posición centrado. Ahora lo vamos a reducir un poco. Clic afuera. Regresemos. Orden de la página. Ahora crearemos un pequeño círculo. En donde suponemos, por ejemplo, que está nuestro terreno que estamos investigando. Acá. Vamos a cambiar el símbolo. Agregamos una flecha. Símbolo. Color rojo. Vamos a las capas. El grosor va a ser 2. Ahora un nuevo texto. Aquí en esta parte. Escribamos terreno evaluado. Cambiamos un poco su personalización. Redondez del 100%. En esta parte también podemos dar una pequeña transparencia. Propiedades de color. Aquí 50%. Ahora regresamos a orden de capa. Bloqueamos esta vista. Damos un clic derecho. Duplicar. Ahora desbloqueamos esta vista. La nueva. Vamos a orden de elementos. Ahora minimizo la primera página. En página 2. Y voy a cambiar a unidades geológicas. Ahora este cuadro de texto. Un clic. Y propiedades. En texto. La primera parte. Unidades geológicas. Clic afuera. Ahí estamos. Directamente también lo podemos duplicar desde esta parte. Minimizamos la zona en página 2. Y ahora sí. A página 2. Duplicada. Página 2. También lo voy a bloquear. Para no poder editar. Y en página 3. Despliego. Activo cobertura vegetal. Y ahora cambio el texto a. Cobertura vegetal. Clic afuera. Minimizo. Clic derecho. Duplicada. Ahora bloqueo la página 3. Y en la página 4. Activo niveles de peligro. Doy un clic en esta parte. Niveles de peligro. Clic afuera. Ahora podemos bloquear. Minimizo. Y bloqueamos esta página. Regresamos a la vista de presentación. Ahí están nuestras cuatro diapositivas. Podemos recorrerlo desde esta parte. Página 1. Página 2. Página 3. Página 4. Finalmente vamos a insertar un último mapa. De la provincia. Insertar. Vamos a ordenar elementos. Desplegamos provincia. Voy a presentación. Explorar. Ahora me acerco con el mouse. Más o menos. A 600.000. Cerramos la vista. Regresamos a orden de página. Y ahora este lo vamos a colocar el inicio. Que va a ser la ubicación. Clic sostenido. Arrastramos hacia el primero. Y ya tendríamos nuestra presentación. La podemos cerrar fácilmente. Igual que estos mapas temáticos. Si es que nos piden una presentación rápida de los resultados. Podemos ir a presentaciones. Desplegamos. Un doble clic en este símbolo. O clic derecho. Abrir. Y vamos a pantalla completa. Ahora explicamos la ubicación. Las pendientes del terreno. Las unidades geológicas que hay en la zona. La cobertura vegetal. Y los niveles de peligro. Podemos cerrar. Ahora vamos a ver animaciones. Primero veremos una animación en 2D. Vamos a activar el satélite. Desactivemos las capas temáticas. Simbología. Todo. En nuestras carpetas. Vamos a guardar este nuevo proyecto como sesión 8. Proyecto. Guardar como. Yo en mi escritorio como siempre. S8. Con el nombre S8. Guardamos. Nueva conexión. A S8. Clic derecho. Definir como predeterminado. Nuevo. Geodatabase de archivos. Y lo cambio de nombre a S8. Geodatabases. S8. Clic derecho. Definir como predeterminado. Perfecto. Ahora en esta nueva geodatabase. Vamos a crear una entidad. Acceso. Una línea. Finalizar. Más o menos. No tiene que ser exacto. Voy a empezar a editar. Crear. Desde el centro de esta plaza de armas. Aquí. Cómo sería el acceso a esta zona. Para poder animarla. Clic derecho. Finalizar. Vamos a darle un símbolo interesante. En esta carretera de acá. Le seleccionamos. Creemos otra entidad. Guardamos cambios. Puntos. Tipo punto. Campo nombre. Texto. Finalizar. En el inicio. En el inicio. Creamos. Punto. Y al último también. Y ya está. Clic derecho. Tabla de atributos. El primero va a ser inicio. Y el otro destino. Guardamos los cambios. Cerramos. Vamos a dar una simbología interesante. Un clic. Marcador. Este de acá. Ahora un etiquetado rápido. A nombre. Activamos. Deseleccionamos. Cambiamos el cursor. Y ya está. Ahora vamos a ver cuánta es la distancia de la ruta. Clic derecho. Tabla de atributos. Es 7405 metros. Hagamos un cálculo rápido. Si quisiera que dure 10 segundos el video. Por 30 cuadros por segundo. Sería 300 cuadros que tengo que crear. Entonces voy a dividir. 7405. Entre 300. Y me sale 25. Como distancia de cada tramo que debo crear. Voy a hacer un geoprocesamiento. Densificar. Entrada ruta. Distancia 25 metros. Ejecutar. Otro geoprocesamiento. Dividir línea en los vértices. Clic. Entrada. Acceso. Salida. Dentro de la geodatabase. Acceso. Ruta. Ejecutar. Abro su tabla de atributos. Pueden ver que ya está partido. Acceso. Clic derecho. Acceso. Ruta. Propiedades. En rango. Agregar rango. Campo de inicio. De 1 a 310. Aceptar. Ahora tenemos un rango que nos indica. Cómo va a ser esa ruta. Para ver el resultado. Vamos a activar las calles. Ahora vamos a vista. Y en animación. Agregar. Agregar línea de tiempo. Reduzcamos un poco. Listo. Despleguemos hasta abajo. Ese va a ser el primer fotograma clave. Subamos un poco. Ahora. Subamos toda la línea. Y agregamos un nuevo fotograma clave. La duración total va a ser 10 segundos. Y podemos empezar desde cero. Para verlo. Enter. Así iría. Perfecto. Pueden jugar con la escala. Vamos a dar clic en película. Vamos a seleccionar Full HD. Etiquetado. Puntos etiquetado. Vamos a hacerlo más grande. 16. El símbolo. También a 25. Un color. Color rojo intenso. Ahora sí. Regresamos a película. ¿Dónde lo vamos a guardar? Yo en mi carpeta es sesión 8. Ruta de acceso. Guardar. Exportamos. Podemos cerrar la línea de tiempo. Ahora veremos animaciones en 3D. Vamos a insertar. Para nuestros datos. Vamos a agregar una escena local. Perfecto. Desplegamos. Vamos a catálogo. Vamos a agregar nuestros datos. Dentro de entidades. Por ejemplo la zona. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Este va a ser un mapa 2D. Manteniendo el explorador activado. Pueden presionar la ruedita. Para poder navegar por su mapa. Por defecto tenemos una elevación del terreno de enlaces en línea. Pero podemos agregar nuestro propio MD. En rasters. Agregamos. MDS. Aquí. Desactivamos la imagen de fondo. Y agregamos ahora. El orto mosaico. Como mapa 2D. La zona. Lo voy a colocar un color. Solo rojo de contorno. Nos acercamos. Desactivo mapa mundial y sombreado. Solo algunas partes de la zona salen. Creo que voy a desactivarla. Ahora agregaremos algunas entidades. Por ejemplo las vías. En capas 3D. Voy a capa de entidades. Valores únicos. Por tipo. Aplicamos todo. Quitamos aquí. Clic derecho. Propiedades. En elevación. Vamos a colocar en el suelo. Y un desplazamiento de 75 metros. Aceptar. Ahora vamos a dar símbolos. Vía vecinal. Un clic. Galería. Símbolos 3D. Por ejemplo un tubo. Propiedades. Tamaño 5. Enter. Color. Rojo. Trocha. Galería. Por ejemplo un rectángulo. Color amarillo. Y camino. Para practicar. Un muro. Propiedades. Tres puntos. Verde. Ahí está. Ahora agreguemos puntos. Casas. En 3D. Clic derecho. Propiedades. Elevación. En el suelo. Pero despase. De 75 metros. Aceptamos. Vamos a valores únicos. Por tipo. Desactivamos las últimas. Las primeras. Pueden escoger estos símbolos. Vamos a escoger un pin. Propiedades. Tamaño 15. Ahí está. Para el otro. Una esfera. Propiedades. Tamaño 10. Color celeste. Eso es algo básico. Ahora vamos a vista. Agregamos. Una animación. Empezamos a crear los fotogramas clave. Por ejemplo alejado. Creamos el primer fotograma. Vamos a película. Seleccionamos qué opción quieren. Yo por ejemplo. En Full HD. Para que se acomoden bien los márgenes a esa resolución. Luego voy a acercarme. Activo un fotograma. Giro un poco. Otro fotograma. Giro otro poco más. Otro fotograma. Giro otro poco más. Y por último me acerco a esta parte. Ustedes pueden practicar con cualquier otra parte. Por defecto pueden ver que hay 3 segundos entre cada fotograma y fotograma. Vamos a verlo. Reproducir. Es como si fuera un vuelo de drone. La primera parte quiero que dure más. Voy a dar clic derecho. Propiedades de animación. Me despliego al segundo punto. El tiempo que aparezca. Lo voy a hacer que recién salga. Desde el segundo 5. Enter. Y a todos así les voy a sumar 2 segundos más. Lo último 17. Este 11. Este 8. Y ya está. Ahora al inicio voy a agregar mi logo. Voy al primer fotograma. Y con el control también selecciono el fotograma 2. Doy clic en imagen. Yo voy a seleccionar mi logo. Ahí va a estar el tiempo total. Hay que reducirlo. Solo a 4. Cierro. Podemos ver cómo está quedando. Volvemos al fotograma 1. Seleccionamos otra vez los dos primeros fotogramas. Y desplegamos acá un texto con sombra. Ya está personalizado. Cerramos. Ahora seleccionamos el fotograma 6. Doble clic. Vamos a agregar un título con contorno. Doy un clic aquí. En la posición quiero que sea aquí. Cerramos. Dando un doble clic aquí. Pueden volver a cambiar el color. Por ejemplo rojo. Regresamos al primero. Las viviendas son muy amplias. Así que vamos a hacer que se vayan difuminando con el tiempo. En el fotograma 3. A casas. Vamos a capa de entidades. Coloquemosle una transparencia de 50%. En animación. Actualizamos el fotograma clave. En 4. Coloquemos transparencia del 90%. Enter. En el 5. De frente vamos a desactivar la capa. Animación. Actualizamos. Vamos al 6. También desactivamos la capa. Y actualizamos. Ustedes pueden seguir practicando con otros elementos. Ahora regresamos al fotograma 1. Y vamos a cambiar el color del fondo. Escena. Clic derecho. Propiedades. El color de fondo actual. Está en transparente. Esto es muy útil. Si van a agregar esta animación. Sobre algún otro trabajo. Sin embargo. Yo quiero que se muestre un color celeste. Por ejemplo. Aplicamos. Así estaría bien. Voy a cambiar el color del título. Vamos a ver cuál es. Este es. Un azul oscuro. Ahí está mejor. Ahora sí. Vamos a exportarlo. Vamos a película. El nombre por defecto está bien. Y en nuestra carpeta de trabajo. Exportar. En nuestra carpeta actualizamos. Ya estaría. Y este sería el resultado final. Vamos a proceder a cerrar nuestra línea de tiempo. Y ahora vamos a ver el último tema de esta sesión. ¿Qué son las simulaciones? Para ello vamos a insertar un nuevo mapa de escena global. Ahora en catálogo. En los datos de la sesión 6. Vamos a buscar los rasters correspondiente. Primero al modelo digital de superficie. Lo voy a rastrear como base. Y ahora el orto mosaico como imagen 2D. Clic derecho. Zoom a la capa. Voy a retirar las datas globales. Ahí está. Ahora nos alejamos. Hacemos una vista cenital. Vamos a análisis. Simulación. Precipitaciones. Ahora fijo más o menos el centro de la zona. Doy un clic. Extiendo. Más o menos no quiero que se vaya tan lejos. Ahí estaría bien. Doy un clic. Valido la zona. Nos podemos acercar ahora. Vamos a simulación. Este es el tamaño de celda seleccionado. En este caso 0.26 metros. Significa que el análisis va a ser muy detallado. Esto debido a la fuente del MD. En este caso del levantamiento fotogramétrico. Acá podemos colocar la duración de la animación. Cuánto va a ser la precipitación. Por ejemplo 40 milímetros por hora. Evapotranspiración. Y acá más detalles que ustedes los pueden ir explorando. En este caso lo voy a cambiar la precipitación. Algo más extremo. 50 milímetros por hora. Nos acercamos. Y ahora sí damos clic en ejecutar. Este es el tiempo que está corriendo actualmente. Podemos activar que se muestre la lluvia. La animación. Ahí estamos viendo cómo se están acumulando ya algunas zonas con agua. Y de acuerdo a los rasteres vecinos. Las celdas. Ya se están empezando a generar las primeras escorrentías. Y eso que recién vamos 4 minutos. Mientras va sucediendo el análisis. Podemos navegar por el mapa. Clic sostenido a la ruedita del ratón. Podemos acercarnos. Para un análisis de riesgos. Por ejemplo podemos identificar por dónde están las casas. Que pueden generarse inundaciones. Debido a que se encuentran en depresiones. O las viviendas que se encuentran al pie de esta colina. Y que también pueden ser afectadas por flujos. Para mejorar su análisis. Pueden obtener un MDE. Por ejemplo de levantamiento con LIDAR. Y recoger mejor el detalle del suelo. Sin vegetación. Sin casas. Sin árboles. Para mí ya estaría perfecto esta animación. La voy a detener. Ahora voy a exportar los resultados. Voy a buscar dónde. Creo una nueva carpeta. Lluvias. Selecciono. Aceptar. Prefijo del nombre. Capa de inundación. Por ejemplo. Análisis 1. Exportar. Estos serían los resultados de todo el análisis. Que fácilmente los podemos agregar a nuestro mapa 2D. Miren. Nos acercamos. Ya nos hemos llenado de capas. Vamos a cerrar algunas. Ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora vista. Panel de catálogo. Carpetas. Dentro de la carpeta 8. Lluvias. Y por ejemplo. Podemos ver la profundidad del agua en el último paso. En 360.000. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Decía construir. No. Ahí está. Podemos hacer una clasificación. Esto voy a desactivar. Capa raster. Clasificar. Sí. Puedes activar esta línea. Acceso ruta. Propiedades. Rango. Borramos. Aceptar. Ahora. Simbología. Del análisis. Hay hasta 3 metros. Con los 5 rangos seleccionados. Vamos a empezar a dividir. Mayores a 2 metros. A 1 metro. 0.5. Y a 0.1. Como pueden ver. La mayor cantidad de áreas. Tienen una elevación menor a 0.1 metros. Vamos a darle transparencia. Propiedades. Transparencia. 100%. Aceptar. Ahora. Empezamos a dar colores. Según lo que les agrade. Yo por ejemplo. Pueden dar una transparencia a la capa. Ya estaría. Acá podemos identificar. Cuáles son los terrenos. En donde se están produciendo. Más aniegamientos. Debido a lluvias intensas. Ahora. Vamos a simular. Que en esta parte. Haya por ejemplo. Un reservorio que se está rompiendo. Queremos calcular. Más o menos. A qué viviendas van a afectar. Para ello. Vamos a insertar una fuente de agua. Seleccionamos en esta parte. Por ejemplo. Que salga. 5 metros cúbicos por segundo. Si el reservorio fuera de unos 500 litros. Se acabaría de desfogar en 100 segundos. Lo que sería. 0, 0. Dos puntos. Un minuto. Con 40 segundos. Aplicamos. Cerramos. El análisis. Solo quiero que dure. 10 minutos. Y quitamos la precipitación. Ejecutamos. Ahí está pasando medio minuto. Un minuto. Un minuto 40. Y ha acabado de desfogarse todo el reservorio. Ahora estamos viendo. Como las olas de inundación. Se están moviendo ladera abajo. Vemos como hay aguas. Que van tanto a la izquierda. Como a la derecha de la colina. Llevamos 4 minutos. Aquí hay algunas viviendas. Que han sido afectadas. Y a los 7 minutos. Ya también se llegan a afectar. Estas viviendas de acá. Ha acabado la simulación. Pueden también exportar los resultados a raster. Para eliminar. Esta fuente de agua. Que hemos agregado. Vamos a desplegar. Y en fuentes de agua. Aquí está la fuente. Eliminar. Borramos el análisis. Ahora vamos a hacer una combinación doble. Vamos a suponer que llueve 50 milímetros por hora. De igual manera que el caso inicial. Vamos a agregar una fuente de agua en esta parte. Suponemos que este es un río. Por ejemplo. Que se está desbordando. Damos un clic. El tiempo que dure. Va a ser igual que el tiempo de animación. 10 minutos. Va a ser constante. Y la taza. Por ejemplo. Unos 10 metros cúbicos por segundo. Aplicamos. Cerramos. También se pueden agregar canales. Que es una fuente por donde debería pasar el agua. Y no está pasando. Por ejemplo. Miren. En esta parte. Hay como si fuera una barrera. Entonces vamos a agregar un canal. Que cruce de acá a acá. Para que las aguas pueden transmitirse libremente. El diámetro del canal. Por ejemplo. Si es que es un área abierta. Puede ser de 5 metros. Rugosidad por defecto. Aplicamos. Cerramos. Y también se pueden agregar barreras. En esta parte también vamos a suponer que todas estas casas tienen una muralla. A veces cuando hacemos la limpieza de nuestra nube de puntos de un levantamiento fotogramétrico. También se eliminan las murallas de las casas. Y eso no debe ser así. Porque un análisis hidráulico. Por ejemplo. No puede ingresar a una casa que esté totalmente amurallada. Entonces. Para salvar esos detalles. Acá se pueden agregar barreras. Supongamos que todo esto es una manzana amurallada. Vamos a dar un clic. 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 Y finalmente. Cerca a este punto. Doble clic. Ahora escribamos la altura de la muralla. 2 metros. Y su anchura. 1 metro por defecto. Aplicamos. Cerramos. Ahí está la muralla. No se olviden. La duración también tiene que ser de 10 minutos. Veamos cómo ha quedado esta simulación. Ejecutamos. Ahí está produciéndose. El desborde del río. Y también se está produciendo lluvias. Ahora el agua. En vez de estancarse en esta parte. Está pasando por debajo. Está yendo por acá. Y como pueden ver. El agua ya no está entrando directamente a esta parte. Si en algún momento quieren editar estos elementos. Los van a encontrar en esta parte. Por ejemplo. Las barreras pueden desplegarlas. Clic derecho. Modificar. Altura podemos colocarle el doble. 4 metros. Validamos. Ahí está. De igual manera. El drenaje. Clic derecho. Modificar. Puede ser de un diámetro mayor. 10 metros. O incluso la fuente del agua. Modificar. Y coloquemosle 20 metros por segundo. Guardamos. Y ahora ejecutemos la animación. Para ver cómo está quedando. Ahí está viniendo las aguas. Y por nuestro canal. Se están pasando directo a esta parte. En la parte baja. Podemos ver cómo la muralla. También está defendiendo. Que el agua no ingrese directamente. Y esta agua que está dentro de la manzana. Es producto de la misma precipitación. Que está sufriendo toda la zona. De este modo. Estamos finalizando nuestro curso de Argeist Pro. Aplicado a Ingeniería y Geosciencias. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte. En la caja de comentarios. Nos pueden escribir. Qué otros cursos les gustaría que hagamos. Muchas gracias por su atención y preferencia. Y como siempre. No se olviden compartir esta información. Con sus amigos. A quienes les podría interesar. Hasta la próxima.